Bueno, vamos a dar otro paseíto, a ver lo que sale hoy. La mañana se levantó a letargada, ni siquiera los insectos aún se han dignado a levantar el vuelo. Hay un cielo precioso a mi alrededor y quisiera pensar que estoy sobrio, pero estoy embriagado de tanta paz. De tanta vocación, virtud sin maldad, que qué más me gustaría a mí que haber revertido el curso de los acontecimientos y haber acabado con las guerras, los asesinatos, los muertos, los vacíos platos, las disputas, las hundidas putas, el error de Dios. Pero ya no se puede hacer nada por recordar, lo único que podemos hacer es olvidar el error de Dios, de la creación. Injusticias, por dónde vas, este mundo de mierda, quién lo va a arreglar. El error de Dios, de mi corazón, salí a vencer la tormenta, veía clar y oscuros y no sabía si esto del cielo también era una ciencia. Es el error de Dios, una puta maldición, que qué más quisiera luna nueva que tenerte a mi lado una noche entera. Salimos aquí a romper, alterar nuestro círculo de confort al sobrepasar los límites de seguridad. Espero que se vea bonito, no sé tanto contraste con este cielo oscurito. La tormenta está cayendo en algún sitio, pero bien sabe Dios que por donde yo voy el cielo está despejado. Porque no me gustan que las lluvias me caigan y me dejen helado. Animales sabrosos que no sabré por qué yo tendré que comer tal vez alguna vez. Cadáveres exquisitos, como una gamba o un bistec. Llegamos a la primera señal. Atención, recuerde morir en su velocidad. Nieve y hielo. Tranquilos muchachos, que con esta no lo llevamos. Que vamos tranquilos, que vamos triunfando. El error de Dios. Es esta maldición de tenerte en mis ojos cuando los cierro. Que soy todo despojos. Despojos. Haciendo otra cerrada para mis hater. Me suenan los mocos donde puedo, porque lo que no voy a hacer es llevarlos ahí colgando para salir al ruedo. Veo una espineta que está en la cuesta. Siguiente señal. Animales de campo en un kilómetro que pueden la vida saltar. Es otro portal dimensional. Otra puerta abierta para concernir a esta humanidad. Veis todas estas plantas. Se pueden comer, dicen que son tóxicas, pero contienen psicoactivos, alcaloides y demás sustancias estupefacientes. Que qué más quisiera yo que alguna vez poder contar. Cómo me hice diestro del anverso de tu verso y resultado de tu desnudez. Cómo concerní esta tarde al cielo para que fuese justo y propicio para mi esperer. Quiero contarte mi diosa. Que me la trae al pairo lo que digan. Que me siento libre, constantemente desapercibido por tus besos compartido. Y la gente de palazuelos cada vez les caigo mejor. Mira que el chorrillo ha cerrado quince días. Tendremos que buscar algún sitio donde cobijarnos mejor. Quisiera yo tenerte, niña diosa, como al fractal de mi esposa. Estas rocas partidas desde la inmediate del señor. ¿Alguna vez pensaste en un número infinito? Y lo único que era, lo que yo quería, era dormir solito. Llegamos al puente y voy a cortar el vídeo porque el otro día comprobé que al entrar en el valle de la montaña había torbellinos de viento de araña. Que se enganchaban a mi cámara a bola y entorpecían la desnudez de mi terciberhubber. Voy a sacar a relucir los trapos sucios, aquellas cosas que nunca dije de mi familia. Voy a contar lo que me hicieron amigos, las putadas en las que me vi sumergido. Voy a contar de este mundo de maldad, de la paranoia, cuando te da y te da. Voy a contar de la esquizofrenia, voy a contar de la enfermedad mental. Quiero yo contar. Chicos, no va en serio, aquí llegando al río, al valle, se ponen muchas turbulencias de viento y eso. Así que voy a cruzar el puente sin vosotros. Gracias.